¿Qué tal amigos televidentes de Vivo TV Producciones y Teleenvigado Noticias? Un placer nuevamente estar con todos ustedes y compartir hoy también los mejores momentos también con grandes hombres que hacen del municipio de Envigado algo muy productivo y también con ese sentido de pertenencia que tenemos nosotros para nuestro municipio. Hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Juan José Orozco Valencia, es abogado de la Universidad de Medellín, también tiene la maestría en gobierno de la Universidad de Medellín, fue secretario privado de la Vicepresidencia del Senado en el periodo 2004-2005, director administrativo de la Reforestadora Industrial de Antioquia en el año 2009 al 2011 y fue concejal en los periodos del año 2012 al 2015. También fue abogado de la Contraloría del municipio de Envigado en el periodo del año 2005 y 2016 y secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado. Bienvenido doctor Juan José Orozco Valencia aquí a Vivo TV y Teleenvigado Noticias. Muchísimas gracias John Jairo, un saludo para ti y para todos y cada uno de los televidentes. Bueno doctor, hablemos, iniciemos con algo, ¿cómo fue ese paso de la Secretaría de Medio Ambiente a la Secretaría de Movilidad? Lo que pasa es que ya el vínculo con la ciudad hacía desde hace mucho tiempo, lo que decías, he trabajado en muchas dependencias de la ciudad, tuve la oportunidad y el honor de ser concejal del municipio por ocho años, el señor alcalde iniciando su periodo me dio la posibilidad de que lo acompañara como secretario del Medio Ambiente y estuve hasta el último día del mes de febrero de este año donde se me solicitó que prestara mi servicio en la Secretaría de Movilidad, pero fue una gran experiencia conocer y poder aportar mucho sobre todo el tema medioambiental de la ciudad. Bueno doctor Juan José Orozco, hablemos ya de cuáles son esos principales problemas de movilidad en el municipio de Envigado. Lo que pasa es que para hablar de la movilidad tenemos que hablar de que Envigado es una ciudad conurbá, es decir, ya aquí no hay límites ni fronteras, hoy estamos hablando de un área metropolitana, los problemas son generales para todos los municipios que conformamos esta área metropolitana. Hoy tenemos también aparte obras de infraestructura importantes en temas de movilidad que nos están dando afectaciones que esperamos sean superadas finalizando este año cuando concluyan esas obras, las que tenemos en el corredor de Las Vegas y las que tenemos por ejemplo hoy también con el tema de Metropolis sobre la 43. Son unos temas importantes, el tema de la reactivación económica, pues no habíamos sentido tan duro el golpe de la movilidad, pero ya con la reactivación económica, la presencialidad nuevamente en los colegios que ha generado un fenómeno que no se había presentado y es que los padres de familia ya no están optando por el transporte público escolar, sino que están buscando la manera de ellos mismos movilizarse a los colegios. Entonces, colegios donde podíamos tener 600 vehículos diarios, hoy podemos tener 1.000, 1.200 vehículos, se duplica y eso pues obviamente nos genera pues mayores afectaciones en tema de movilidad en ciudad. Ya no solamente horas pico, que son las conocidas, sino que esos 600 o 1.000 vehículos que salen de sus casas, pues obviamente se movilicen en toda la ciudad. Bueno, doctor, hablemos también de ese plan de choque que se está implementando por parte de la Administración Municipal y de la Secretaría de Tránsito con la vía del poblado de Las Vegas. Claro, frente a todas las inquietudes de la comunidad, pues obviamente el alcalde nos puso una tarea importante y un reto y es tratar de mitigar un problema. La solución está cuando tengamos las obras de infraestructura. Hoy tenemos que hablar de mitigar un problema. Y frente a eso pusimos todo el equipo, que en eso pues quiero agradecer públicamente al equipo de la Secretaría de Movilidad. Todas y cada una de las direcciones ha puesto su granito de arena buscando alternativas para mejorar la movilidad en los ingresos a la ciudad. Tocamos tres puntos importantes. El primero, la gente nos pedía presencia institucional. Por primera vez una obra en Envigado tiene tanta presencia institucional. En ese sector tenemos 23 agentes haciendo siempre recorrido en todas las intersecciones viales porque era una de las inquietudes que tenía la comunidad que los conductores no respetaban las intersecciones y por eso pues colapsaba muchísimo más la movilidad. Entonces, en la parte personal, ya contamos con 23 agentes en el sector que no se contaban en su momento. Segundo, a través de todo el tema de ingeniería que tenemos nosotros desde la dirección técnica buscamos la manera de optimizar los sentidos norte y sur y sur-norte, es decir, los ingresos a Envigado y la salida de Envigado con mayores tiempos de verde. Eso nos permite poder tener mucho más flujo sobre la 43 y obviamente sobre Las Vegas. Pero eso no podía ser si no cambiábamos unos sentidos viales, que es la segunda, el tercer tema, perdón. Y es que cuando las personas venían o vienen del hospital bajando sobre lo que conocemos las paralelas de la Yurá, llegaban a la 43, a la avenida del poblado y no podían hacer el giro sobre la izquierda, sobre el puente de la Yurá, sino que tenían que hacer un recorrido adicional y eso después les permitía nuevamente reincorporarse a la 43. Ahora no, ahora permitimos, permitimos que la gente se incorpore directamente sobre la 43 y lo que cambiamos también es que ya el que sube de Las Vegas a coger la 43 no puede pasar la 43, sino que tiene que incorporar a la 43, ir hasta la 27 y hacer un giro. Eso nos permite más tiempo de verde en el sector. Perfecto. Estamos con el doctor Juan José Orozco Valencia, el secretario de Movilidad del municipio de Envigado. Hablemos también de ese momento que viven también los transportadores del municipio de Envigado. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Movilidad con respecto al apoyo para todos los que son el transporte público en la ciudad de Envigado? Desde la Secretaría tenemos dos mesas de trabajo, una con el transporte público colectivo, que es lo que denominamos los buses, y el otro con el transporte público individual, las empresas de taxis. Con todos los dos tenemos nuestras propias mesas y venimos articulando procesos como, por ejemplo, con el transporte público individual, los taxis, buscando la manera de atacar la informalidad, ayudando para que la gente entienda que hay que tomar el servicio de los que realmente cumplen con los requerimientos de orden legal y que tienen todos los permisos establecidos por la norma, pero de igual manera exigiéndole también a las empresas que presten un muy buen servicio para que el ciudadano se vea atraído, primero por la legalidad y, segundo, por un muy buen servicio. Ahí hemos venido trabajando articuladamente con ellos. El caso del transporte público colectivo, es decir, los buses, pues obviamente sabemos que el tema de la pandemia ha golpeado demasiado a ese sector. Hemos trabajado buscando la manera de articular con ellos posibilidades que les permiten optimizar tiempos y buscando cómo brindarles posibilidades adicionales para que presten un muy buen servicio y siendo nosotros un aliado estratégico en la medida que nos vayan necesitando y poder articular políticas, por ejemplo, el desempeño que vamos a tener con el tema de la cuenca, cuenca 5, es decir, todo el corredor de Envigado hacia Medellín, que esperamos que pueda empezar a funcionar en el mes de noviembre. Muy bien, doctor. Hablemos también de ese convenio y la movilidad sostenible, junto con la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué están haciendo estas dos secretarías para un mejoramiento en el municipio de Envigado? Es que yo pienso que hoy tenemos que ir todos hacia ese rumbo, es decir, tenemos que buscar una manera de una movilidad sostenible e incluyente, buscando alternativas propias para que el ciudadano se vea atraído precisamente por otros medios alternativos, menos contaminantes y que nos permitan optimizar lo que hoy tenemos y que el día de mañana no colapsemos, porque podemos hacer muchísimas vías, pero si seguimos matriculando vehículos en la misma medida, pues no van a haber vías que resistan. Le pongo un ejemplo. Hace, en este año, lo que ya hemos recorrido, llevamos casi 20 mil vehículos matriculados en el municipio de Envigado adicionales y alrededor de unas 9 mil 800 motos. Entonces, podemos hacer muchas vías, pero si seguimos a ese ritmo, pues si no hablamos de esa movilidad sostenible, buscando la manera de que sea atractivo el transporte público, incentivar para que la gente pueda optar por el transporte público y dejar su carro en su casa, buscar la manera que el tema de la bicicleta no sea simplemente una moda, sino que realmente se convierta en un modo de transporte. Pero nosotros, desde la institucionalidad, le tenemos que buscar la manera de poder articular todo lo que llamamos ciclorrutas, que no sea simplemente vías pintadas, sino que realmente tenga una funcionalidad. Y eso tiene que ir de la mano de unos procesos educativos, buscar la manera desde la Secretaría de Movilidad de incentivarlo. ¿Cómo? Yendo a los colegios, hablando de las empresas, tratando que las mismas empresas incentiven a sus trabajadores para que puedan optar por ese tipo de transporte. Hoy, pues ustedes saben que lo veíamos en unas noticias que Alemania en un mes tuvo un récord en venta de vehículos eléctricos, por ejemplo. Eso también son alternativas que tenemos nosotros que trabajar. Y motivar desde la Secretaría de Movilidad del municipio de Vigado. Bueno, doctor Juan José Orozco Valencia, secretario de Movilidad. La parte fundamental que estamos tocando, que es la parte de estos automotores eléctricos, viene siendo un poco, en la parte económica, un poquito difícil. Pero, ¿cómo se está trabajando para que estos automotores a gasolina, pues ya empiecen a dejar de circular e ingresar estos nuevos, esta nueva tecnología? Usted sabe que ahí dependemos, obviamente, de políticas del orden nacional. Es importante que los gobiernos ya tengan la posibilidad de brindarle alternativas al ciudadano. Es decir, ese tema de aranceles, de que los vehículos eléctricos no tengan unos precios tan elevados y que realmente la gente sí se vea atraída por ese medio, sino porque tiene la posibilidad de acceder, que no sea que esos precios sean tan costosos. Pues eso depende, no de los municipios, sino que depende de políticas, obviamente, del orden nacional. Nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar a las personas y mostrarles las bondades desde el tema de la movilidad, pero sobre todo el tema del medio ambiente y la conservación de lo que es, por ejemplo, en este caso, un bello municipio como lo es en Vigado. Bueno, doctor, volvemos a hablar sobre la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué otro plan estratégico está haciendo la Secretaría de Movilidad también con la Secretaría de Medio Ambiente? Nosotros tenemos un trabajo articulado, que me tocó hacerlo cuando estuve como Secretario de Medio Ambiente, pero hoy, desde la orilla de la Secretaría de Movilidad, es un trabajo que venimos articulando con el doctor Nicolás, hoy Secretario de Medio Ambiente, y es que nosotros hacemos esa medición, precisamente, que ustedes ven de los gases de los vehículos, y ustedes ven un carro donde están siempre midiéndole que no esté contaminando, y ustedes siempre ven funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, pero también ven nuestros agentes. ¿Con eso qué hacemos? Buscar la manera que esas chimeneas andantes que están en la ciudad, pues no transiten y que no nos contaminen. Ese es un trabajo que venimos articulando Secretaría de Medio Ambiente, pero obviamente también con el apoyo de la Secretaría de Movilidad. Hoy estamos aquí en Vivo TV Producciones y Teleenvigado Noticias, con el Secretario de Movilidad, para todos ustedes, amables televidentes, Juan José Orozco Valencia. Enseguida regresamos nuevamente aquí en este espacio. Vamos a unos mensajes de interés, y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Regresamos aquí a Vivo TV Producciones y Teleenvigado Noticias. Hoy nuestro invitado, el Secretario de Movilidad, Juan José Orozco Valencia. Bueno, señor Secretario, sigamos con esta parte del plan de choque, el intercambio vial de ayuda. Hablemos un poco de esto porque, ya que es una vía que es metropolitana, es importante que nuestros televidentes, tanto de Envigado como también del área metropolitana, pues conozcan un poco cómo va este proyecto, si pronto ya lo vamos a tener en acción. Pues te cuento, señor Jairo, que frente a ese tema es importante que los ciudadanos realmente lo conozcan, no solo los de Envigado, sino todos los del área metropolitana, que el proyecto para entregarlo en su totalidad está terminado la última semana de octubre. Pero hay una buena noticia, y es que ya hace dos semanas tuvimos la posibilidad de iniciar un plan piloto, una prueba piloto, donde agradecemos al área metropolitana que nos permitió poder utilizar uno de los puentes, que nos da la posibilidad de que los ciudadanos que van a Medellín no tengan que llegar a Las Vegas, eso no descongestiona Las Vegas, sino que perfectamente cogen el puente, suben, y obviamente llegan a la vía regional detrás de lo que hoy conocemos como Yumbo. Entonces, eso es una acción ganadora y que podemos decir que va de la mano del plan de choque, eso fue algo que el señor alcalde le solicitó al área metropolitana, teniendo en cuenta que esa parte de ese intercambio ya estaba completamente terminado y que nos daba la posibilidad. Ya el ciudadano que baja de la avenida del poblado a coger Las Vegas y va hacia Medellín no necesita coger Las Vegas para meterse al aguacatala de pronto con congestión, sino que perfectamente antes de llegar a Las Vegas se sube al puente y baja a la regional y ya puede coger hacia Medellín. Yo creo que eso es algo adicional, que siquiera lo tocamos, que la gente sepa que ya lo puede utilizar y que nos da mucha posibilidad de tener mayores acciones de movilidad en el sector. Señor Secretario Juan José Orozco Valencia, hablemos también en la parte administrativa. Yo sé que usted tiene muchas cositas buenas e importantes también para que todos nuestros amables televidentes conozcan un poco de estos cambios que van a haber en la Secretaría de Movilidad. Claro. Primero, pues, agradecer al señor alcalde municipal porque se metió en la cabeza el tema del cambio, obviamente, de nuestra sede administrativa. Les quiero contar a los envigaños que están en ese proceso de cambiar de sede. Ya la sede que todo el mundo ha conocido históricamente, que está ubicada en Las Vegas, va a seguir estando en esa misma zona, pero no en el mismo sitio. A todo el frente del Polideportivo sobre Las Vegas, que hará la nueva sede. Esperamos que finalizando este año pueda dar inicio o a principio del próximo año dar inicio de la obra. Son 3.500 metros de obra nueva, donde vamos a tener todo un tema de sistematización, buscar la manera de poderle brindar un mejor y mayor servicio a la comunidad. Pero eso va de la mano de otras acciones. Hoy hay una buena nueva y esperamos y agradezco al Consejo Municipal de Envigado que hoy en primer debate la Comisión de Presupuestos nos aprueba la posibilidad de poder contratar todo lo que es la digitalización del archivo de la Secretaría de Movilidad. Hoy tenemos alrededor de 900.000 carpetas, es decir, 900.000 vehículos matriculados. Ya la gente no va a ir a ver todas esas carpetas, sino que realmente van a estar todas digitalizadas. Eso es un proceso que le permitirá, primero, cumplir con todos los lineamientos de orden legal en los temas de archivo, pero segundo, da la posibilidad de que el ciudadano tenga mucha más tranquilidad porque hay más transparencia, hay menos posibilidades de que se presente cualquier cosa no debida y eso va a permitirnos a nosotros ser mucho más ágiles y optimizar nuestros recursos. Yo creo que eso será algo histórico en la ciudad y nosotros así podemos competir de mejor manera con otras sedes de movilidad en el área metropolitana en temas de servicio. Hablemos también, señor Secretario Juan José Orozco Valencia, sobre las ciclorrutas. ¿Cómo se está en este momento implementando la bicicleta en el municipio de Envigado? Los habitantes del municipio están tomando estas acciones para poder hacer un cambio vial o a largos tramos. Entonces, ¿es importante que también conozcamos un poquito de esto? Yo soy un convencido de que las ciclorrutas son importantes en la medida que se utilicen. No es simplemente lo que voy a decir de marcar vías, sino simplemente que la gente se apropie realmente de esa ciclorruta. Estamos en el mes, precisamente, de la movilidad sostenible y hoy podemos decir que empezamos en este mes un programa, precisamente, nuevamente, apropiarnos de esas ciclorrutas. Vamos a tener un validador que nos va a ayudar con ese proceso, un tema educativo. Vamos a iniciar, pero adicionalmente, la recuperación de algunos espacios de ciclorruta, que de pronto puedan tener algún deterioro. Y con eso, también vamos a brindarle la posibilidad de poder unir las ciclorrutas, que no sea simplemente municipio de Envigado, sino poderlos conectar, obviamente, con los demás municipios del área metropolitana, para que la gente realmente lo utilice como un medio de transporte, no utilicen la bicicleta simplemente como un tema deportivo, sino que también vean que hay conectividad y esa conectividad le genere seguridad al ciclista y, obviamente, a nuestros peatones. El director del área metropolitana, pues, también creo que él ha hecho cosas importantes dentro del municipio. Comentémosle a nuestros amables televidentes, también, de lo que él ha aportado en la parte de las ciclorrutas. No, es que el área metropolitana, pues, yo creo que todos los funcionarios de la administración municipal, más que los funcionarios, los 240 mil habitantes de la ciudad, le tenemos que dar unos agradecimientos grandes al área metropolitana, porque yo creo que ha venido siendo un aliado estratégico importantísimo para todos estos temas. Ejemplo, el intercambio vial vale más de 120 mil millones de pesos y todos los recursos, obviamente, fueron del área metropolitana. El municipio de Envigado no tuvo que poner un solo peso frente a un tema como este, pero también, también, en todos los otros procesos que tenemos con el área, temas de ciclorrutas, por ejemplo, lo que nosotros, el programa Encicla también, que tenemos nuestras estaciones propias, el área metropolitana nos ha ayudado. Estamos ahora detrás del área para que nos incluyan en un plan piloto que tienen de bicicletas eléctricas. Esperamos estar muy atentos, esperamos poder dar esa gran noticia a la ciudad con una prueba piloto. Estamos pensando, primero, unos estudios para poder generar también esa cultura de esa posibilidad alternativa también como medio de transporte de la bicicleta eléctrica. Señor Secretario, Juan José Orozco Valencia, también usted nos tiene por ahí cosas importantes como otros temas que le van a interesar a nuestros amables televidentes. Yo pienso que hay algo en lo que nos pusimos en una tarea y es que yo creo que toda entidad tiene que tener un norte, ¿cierto? Y tenemos que tener una hoja de ruta y la hoja de ruta es una política pública como mínimo desde la Secretaría. Hoy podemos decir que hemos avanzado demasiado, ya tenemos esa política contratada con la Universidad del Municipio de Envigado. Aspiramos en el mes de diciembre poder tener ya nuestra hoja de ruta para poder hacer ya una programación, pero teniendo en cuenta principios en la administración pública como la planeación. Es decir, no hacer cosas que no estén encadenadas, sino por el contrario buscar la manera de que con esa hoja de ruta podamos ir cumpliendo todos los lineamientos que queremos para la movilidad de la ciudad. También con la Secretaría de Obras Públicas, ¿qué está haciendo en este momento en articulación la Secretaría de Movilidad? No, la Secretaría de Obras Públicas y nosotros trabajamos, a ver, de la mano, en el sentido que lo que hablamos en este momento, pues nos están ayudando con todo lo que tiene que ver con el buen mantenimiento en este momento de lo que son las ciclorrutas. Ejemplo como eso, cuando nosotros tenemos problemas de movilidad porque tenemos algún daño en la vía, siempre Obras Públicas está presto para buscar la manera de colaborarnos. Por ejemplo, eso es una primicia que vamos a presentar, yo creo que mañana va a estar en funcionamiento. Hemos venido trabajando de la mano con la Secretaría de Movilidad del municipio de Medellín, el doctor Carlos Mario Mejía Munera, donde los equipos técnicos estuvimos reunidos la semana pasada en sitio, estuvimos en la transversal intermedia, donde buscábamos la manera de cómo optimizar el flujo vehicular, sobre todo en horas de la tarde, cuando ya se ingresa hacia Envigado, porque ellos ahí en la ciudad de Medellín, en el mall, tienen un problema un poco de movilidad, pero nosotros también recibimos y tenemos que buscar la manera de ayudar para que el flujo sea Obras Públicas, por ejemplo, Amazonas Demoliciones de unas obras que estaban y que nos estaban generando de pronto algo que no nos permitía un muy buen flujo vehicular, unos resaltos, porque también vamos a tener nuestros agentes esta semana, vamos a hacer algo como pedagógico primero para saber si podemos hacer una intervención después a futuro con obra pública. Entonces, vamos a buscar, ya estamos atendiendo Las Vegas, estamos atendiendo la 43, que es la que conocemos obviamente como la Avenida del Poblado con el tema de MetroPlus, pero el otro ingreso que nosotros tenemos es sobre la transversal. Ahí vamos a actuar y yo aspiro que mañana podamos empezar ese plan piloto, vamos a ver, esperamos y tenemos muchas inquietudes frente a cómo nos pueda ir y si eso nos va bien, es ganador, tanto para Medellín como para el municipio de Envigado. Señor Secretario Juan José Orozco Valencia, un tema también importante que varios televidentes pues también nos han dado sus inquietudes y nos preguntan qué sucede en momentos en los cuales la oreja que comunica a la regional con Itagüí y Envigado la cierran en ocasiones, a veces se genera un poquito de este problema de tráfico de flujo vehicular y se atasca mucho, entonces queremos que nos comente un poquito qué es lo que se está haciendo y por qué se está generando en este momento ese cierre. Bueno, es una decisión de Itagüí porque el cierre se da precisamente ya en jurisdicción del municipio de Itagüí, con eso que se hace, que se lleva ese flujo vehicular, se saca de la autopista y se lleva a otro sector para que no se congestione mucho más la autopista, pero a futuro vendrán obviamente procesos como la ampliación de ese puente Simón Bolívar, pero también hay que decirle a los ciudadanos que con el hecho de que pongamos en servicio precisamente el intercambio vial de la Yurá, ya no todo el que llegue a Envigado tiene que venir hasta el puente Simón Bolívar, sino que ya los que no tengan que pasar por el parque o el sur del municipio de Envigado, pues tienen la posibilidad de una vez de subirse precisamente por el puente de la Yurá y perfectamente subir, de hecho, para coger las transversales por el hospital, coger Loma de las Brujas, el Escobero o poder coger benedictinos. Bueno, importante conocer todos estos aspectos de nuestro municipio de Envigado. Hoy con el secretario de Movilidad, Juan José Orozco Valencia. Gracias por estar aquí y darle pues a conocer también todo este proceso también que tiene la administración del municipio de Envigado, en cabeza del señor alcalde Braulio Espinosa y usted, doctor Juan José Orozco Valencia. Señor Jairo, muchísimas gracias. Yo quiero para terminar hoy, pues, darle los agradecimientos públicos a todos los funcionarios de la Secretaría de Movilidad. Los agentes todos los días salen a buscar la manera, con todo lo que tenemos sobre inmovilidad, es que precisar un muy buen servicio, estar al sol, al agua, personas que a veces se inquietan, los tratan mal. Yo pienso que es una labor muy dura y hoy quiero hacer un reconocimiento público y espero que los envigadeños entiendan también la función de la gente. El deber ser es que no hayan ningún comparendo, ese es el deber ser, es decir, que todos cumplamos con la norma, que no vean a la gente como un enemigo, sino por el contrario, una persona que está cuidando y buscando la manera que todos cumplamos con los alineamientos legales para que no tengamos ningún problema. Y obviamente también a todos los funcionarios de la parte administrativa, que todos los días estamos buscando la manera de mejorar el servicio, de que los problemas es que se presentan en nuestras taquillas, porque hay muchas personas que acuden, gracias a Dios, tenemos muy buenos clientes, que van al tema de la prestación de nuestros servicios, porque optan por esa marca de envigado, que la placa de su vehículo se ha envigado. A ellos también les quiero hacer ese reconocimiento público. Yo creo que son funcionarios que se esmeran y gracias a ese equipo sé que vamos a seguir teniendo una Secretaría de Movilidad que está en el ranking de las mejores cinco del país. Bueno, hoy aquí en Vivo Noticias y Tele Envigado Noticias, tuvimos a nuestro señor Secretario de Movilidad, Juan José Orozco Valencia. Si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente con todos ustedes en otro espacio, aquí en Vivo TV y Tele Envigado Noticias, con otros personajes que hacen labor por envigado. Una feliz tarde.